Así que levanta tu mano al cielo de donde estás Dile gracias Señor por tu presencia Gracias, dale gracias por su presencia Gracias Señor porque tu presencia está aquí Porque tu presencia está en este lugar Porque puedo ser, participe de ella Gracias Señor Levanta tu voz al cielo Todos, todos agradecidos No importa si hay alguien ahí que no siente Se trata de creer Creerle que le esté en esta mañana para tu vida Entra, entra como hijo a su presencia Ahí le está llenando los corazones Aquellos que tienen hambre, más hambre y más sed Aquellos que han venido en esta mañana con una expectativa grande De adorar al grande O con un anhelo grande De saltar su nombre Padre, oh Padre Te adoramos Padre santo Padre bueno Te adoramos Padre Padre Oh, tú estás aquí Está ahí, está ahí a tu lado Que maravillosa Que maravillosa es su presencia Que podemos entrar en ella Que podemos descansar en ella Oh, dale gracia Levanta tu voz Siente el río Siente el río Como llena, llena, llena Llena, llena Llena tu espíritu Más, 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 más de ti Señor Más de ti, más de ti Más de tu presencia Vamos, háblale, háblale, háblale ¿Dónde estás? Habla con tu Padre Aprovecha este tiempo Aprovecha este momento Aprovechemos este encuentro Cosas grandes Cosas grandes Sí, Señor Aleluya Aleluya Ya los puedo sentir Los vientos que son Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo ¿Puedes decirlo fuerte? Ya los puedo sentir Díselo los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los vientos de gloria Ya los vientos de gloria Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Sofla hoy Desde el norte Trae tu soplo Avívanos Sofla hoy Sofla hoy Desde el norte Trae tu aliento Trae tu aliento Del Espíritu Santo Divificador 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 Oh 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 Eu sinto o sangue � Ingredientes ¿Sabes? Ah 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Sopla hoy Sopla hoy Desde el norte Trae tus ojos Aríganos Sopla hoy Desde el norte Trae tu aliento Aríganos Sopla hoy Desde el norte Trae tus ojos Aríganos Sopla hoy Desde el norte Trae tu aliento Aríganos Tornemos 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 El levanta, el descaura, el lleno, el lleno, el lleno. El levanta, el descaura, el lleno. ahí no sopra hoy desde el norte trae tu sopro y mi fin de noche sopra hoy desde el norte trae tu aliento ahí no sopra sopra hoy desde el norte trae tu sopro entra en su aliento entra en su presencia desde el norte trae tu aliento a mi mano si se dio oh si levanta tu voz al cielo ahí está su aliento su aliento de su presencia el perfume de su flor está en este lugar oh aleluya oh aleluya aleluya el perfume de su gloria llena 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 este lugar oh levanta tu voz llena 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 ll que a tu voz, gloria a tu gloria, levanta tu voz, su gloria llena, llena, llena a su lugar. Aleluya, Santo, 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 gloria al Altísimo. Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu, ven, que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu, ven, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy. Que los cielos salgan el Espíritube Que los cielos salgan el Espíritube Que los cielos salgan el Espíritube Amén. 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 ¡Sí, Señor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!